¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar. Soy parte del equipo de ingeniería avanzada de Solid Servicios, el único representante de SolidWorks en México y Latinoamérica, galardonado con el premio de servicios de descripción Elite por Dasawall Systems. El SolidTip del día de hoy estará enfocado en realizar una operación face milling mediante SolidCamp. Para agregar una operación de face milling lo que vamos a hacer es posicionarnos en la carpeta de operaciones, clic derecho, add milling operation y selecciono la operación face. Esto me abrirá el gestor de la operación face milling. Como primer parámetro debo de definir la geometría. Automáticamente SolidCamp reconoce la geometría por medio del stock. En este caso estará trabajando con la forma que tiene el stock. La herramienta pues tiene que ser una de face milling. Aquí tengo agregadas varias herramientas. Para agregar una herramienta de face milling vamos a dar clic en agregar herramienta, face mill y por medio de estos parámetros caracterizamos la herramienta. Voy a dar clic en aceptar. A continuación vienen los niveles. El nivel superior va a estar dado por el tamaño del stock y la profundidad hasta donde quiero que llegue el careado. Automáticamente SolidCamp detecta cuánto hay que bajar. El step down bueno es el paso hacia zeta que nosotros vamos a estar trabajando. En este caso lo voy a trabajar a uno. En tecnología pues yo puedo trabajar un face milling en espiral o en hatch. En este caso vamos a trabajar en hatch. Vamos a utilizar entrada de arco igual la salida va a ser a arco con una extensión tangente de 3 milímetros. 60% de la herramienta. Listo. Basta con salvar y calcular para que SolidCamp trase las rutas de la herramienta. Puedo simular la operación. Esto ha sido todo. Les recuerdo que pueden hacernos saber cualquier duda en los comentarios sobre el video. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook donde encontrarán más tips, videos y noticias de SolidWorks. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar y nos vemos en el próximo SolidTip de SolidServicios.